Esta pena me está matando Esta pena me está matando Es tu amor, es tu amor, es tu amor Vuelve a traición Nada duele y hace más años Nada duele y hace más años Un dolor, un dolor, un dolor En el corazón No me daré Llama a la vida Estás que te vas Arranca mamita Tú que te vas son dos que vendrán Tú que te vas son dos que vendrán Una que se va y son dos que vendrán Una que se va y son dos que vendrán Así que ya no voy a sufrir más Yo me voy a gozar Yo me voy a bailar que es lo mío Ya no voy a sufrir más, no voy a disfrutar, ahora de tu traición yo me río Ya no voy a sufrir más, no voy a gozar, no voy a bailar que es lo mío Ya no voy a sufrir más, no voy a disfrutar, ahora de tu traición yo me río ¡Sabor impresionante! ¡Grupo de los Hip Hop! No te podrás salvar del castigo, ya te veré pidiendo perdón No te podrás salvar del castigo, ya te veré pidiendo perdón Todo lo que tú hiciste conmigo a ti te lo harán y mucho peor Todo lo que tú hiciste conmigo a ti te lo harán y mucho peor Yo me voy a gozar, yo me voy a bailar, yo me voy a gozar, me voy a vacilar Yo me daré, llama la vida, listas que te vas, arranca mamita Un que te vas son dos que vendrán, un que te vas son dos que vendrán Así que ya no voy a sufrir más, no voy a gozar, no voy a bailar que es lo mío Ya no voy a sufrir más, no voy a disfrutar, ahora de tu traición yo me río ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video